no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de grisel santiago antes de empezar buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos del canal de grisel santiago dios me los bendiga oa la hora que vayan a ver este vídeo les cuento que les tengo una receta de ensalada de papa a mi estilo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar yo acá tengo tres libras de papa dos huevos tengo un cuarto de teaspoon de las pequeñas cucharadas de pimienta y tengo una cucharada pequeña de mostaza también tiene tengo acá manzana yo le pongo manzana y le voy a mostrar cuánto le pongo de la manzana así un pedazo de la manzana así bien cortadita finita una taza de mayonesa de su preferencia y también tengo aceitunas una cucharada de aceitunas media cucharadita de dio real es esto es pepinillo en vinagre y también tengo una cucharadita de vinagre un pedacito de pimienta rojo un pedacito de pimienta amarillo tengo a cebolla pedacito de cebolla y también tengo este apio este es el apio un pedacito así les voy a mostrar el pedazo así y lo piqué en pedacitos pequeños también el pimiento amarillo y el rojo así de este tamaño un pedacito nada más estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra ensalada de papa a mi estilo al estilo grisel y entonces ahora vamos a a pelar las papas a ponerlas a hervir con dos huevos y usted puede echarle más huevos si quiere yo le he hecho dos y son tres libras de papa así que volvemos mis amores con el procedimiento gracias ok mis amores volvimos acá tengo las papas ya cociéndose la voy a cocinar por de 12 a 15 minutos había dicho 20 pero no de 12 a 15 minutos así que aquí ya están las papas hirviendo y volvemos con el procedimiento gracias amores volvimos aquí estoy eche un huevo extra porque voy a adornar con un huevo y como pueden ver ya este hervir los huevos por cinco minutos y los puse en agua con hielo y mire ya le quite la cáscara y así es que quedaron la cáscara le sale fácil lo cocine por cinco minutos y después lo eche en un agua con hielo y que volvemos con la mixtura lo vamos a mixtar todo ok volvemos ok mis amores volvimos acá mire tenemos los huevos ya los cocine los hervir de cinco a siete minutos depende el tamaño de los huevos y son pequeños cinco si son grandes siete minutos mire acá está ya está fría la tengo ya lista y en esta cacerolita acá vamos a poner todos los ingredientes para que no se nos vaya a romper la papas ni el como se llaman entonces vamos a poner la la mayonesa primero ponemos la mayonesa y así sucesivamente vamos a hacer la ensalada de papa a mi estilo recuerden sé que es a mi estilo entonces vamos a ponerla los pimientos rojos pimiento rojo pimiento amarillo el apio y la cebollita morada un pedazo de cebolla morada no mucho era una cebolla pequeña leche la tercera la cuarta parte de la cebolla tercera entonces vamos a poner todos los ingredientes acá recuérdense que le puse una la mitad de una manzanita un pedazo de manzana esto le da un sabor muy rico 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 y ya verán que les va a gustar si lo hacen con manzana yo siempre le pongo manzana sale muy rico también le pongo el pepino agrio también le pongo el pepino agrio no agrio pero semi agrio pedazo de pepino la cucharada de aceitunas y la cucharada de vinagre de manzana una cucharada pequeña de mostaza esto le va a dar un sabor bien rico también y le vamos a poner yo no le eche sal a la a la papa cuando la cocine le vamos a echarla un cuarto de cucharadita de pimienta vamos a revolver todos los ingredientes van incorporados y se lo vamos a poner a la papa y después le vamos a poner el huevo aquí está todo incorporado como pueden ver todos los ingredientes incorporados allí entonces ahora vamos a echarlo en la papa no va a ser así porque para que vean la textura y huele divino huele riquísimo entonces todos esos sabores que le todos los ingredientes que le puse le da un sabor muy rico a la ensalada de papa así que mis amores yo espero que la hagan y que les guste verdad este la ensalada de papa entonces vamos a a revolver esto para que se incrusten todos los sabores allí y vamos a volver verdad con la presentación y si le hace falta más mayonesa depende cuánto usted le guste si le gusta echarle más mayonesa le puede poner más me da yo le eche una una taza de mayonesa así que va quedando la ensalada y la hacen un día antes para que quede bien rica al próximo día sale bien riquísima mire no tiene ni mucho ni poco de mayonesa así y mire las papas las puse a enfriar y mire cómo quedaron divina mire no se quebraron ni nada de eso mire ahí está entonces ahora vamos a poner el huevo dos huevos y no los partí pedacitos pequeños y grandes sino que un poquito grandes y van incorporados en la ensalada entonces vamos a volver con la presentación les voy a dar una presentación de cómo vamos a cómo se llama a poner la presentación del de la ensalada así que mis amores esta es la ensalada de papas a mi estilo estilo griselle con manzana llevo manzana miren qué bonita quedó así que volvemos mis amores mire todos los colores incrustados ahí qué lindo se ven miren y como pueden ver mi trasto es una hoja estamos verdad ya casi terminando el fall este el otoño y estamos vamos a entrar ya en diciembre y por eso vía bien ponerla acá miren quien quiere huele riquísima así que volvemos con la presentación ok volvimos mis amores aquí estoy con la presentación de la ensalada de papa a mi estilo les cuento que le puse media cucharadita de de la pequeña de azúcar se lleva un poquitito de azúcar y eso le da un sabor bien riquísimo miren ahí está la ensalada de papa la adorné así porque ya vamos a entrar en navidad y yo espero que esta ensalada de papa pues ustedes puedan hacerla llevarla a su mesa y disfrutarla y se acuerden de grisel porque esta es una ensalada a mi estilo así que miren ahí está la presentación ya vamos ahí dice feliz navidad merry christmas y puse unos arbolitos allí y unas lucecitas y bien poner un arbolito en medio de acá le puse un pedacito de plástico ahí abajo para que pues no se pegara el arbolito a la papa así que miren aquí está todo bien higiénico miren quien quiere ensalada de papa a mi estilo miren riquísima le voy a dar vuelta al plato para que vayan viendo cómo fue que quedó la presentación de la ensalada de papa tiene pimientos rojos y pimientos amarillos espero verdad que puedan hacerla y que la disfruten en familia así que mis amores pueden pasar les voy a dejar en la cajita de descripción le voy a dejar todos los ingredientes que le puse a la ensalada para que puedan leerlo para que puedan hacer su ensalada de papa para la navidad así que miren así fue que quedó son mis amores gracias por ver mis vídeos de un comentario sobre la ensalada de papa a suscríbase al canal de le su like activen la campanita para que le llegue todas las notificaciones de la receta de gris el así que mis amores espero que disfruten esta ensalada de de papa que la puedan hacer y gracias por todos los nuevos que se han venido a suscribir gracias a todos los que dejan su buen comentario gracias mis amores así que hasta la próxima y que puedan hacer esta receta para la navidad y traigo más recetas navideñas gracias bye bye chau chau mis amores no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de gris de santiago antes de empezar y los lindos mensajes que con una madre con ella puede disfrutar no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de gris de santiago antes de empezar y los lindos mensajes que con una madre